Doctor Víctor, ¿cómo nos encontramos en estos últimos días respecto a los casos del COVID-19 en la región Cajamarca? Bueno, hasta la información del día de ayer que está teniendo, hemos estado teniendo un promedio de 50 casos positivos en toda la región y de uno a dos fallecidos por día, y hay algunos días que ya no ha habido fallecidos, pero siempre el promedio se está sacando uno a dos por día. Pero el día de hoy, ya a esta altura de la mañana, ya veo que hay algunos ingresos en algunos establecimientos y eso me preocupa. Por eso le digo, no, hay que hacer un llamado a la población, por favor, la pandemia no ha terminado. Lo que hemos logrado es controlar esto, pero por el apoyo de toda la población en sí, en donde han guardado su cuarentena, han cumplido los protocolos. Pero eso de que haya bajado los casos y que no haya, todavía nosotros tenemos algo de 64 personas hospitalizadas en toda la región hasta el día de ayer. Hoy día, aparentemente, ya en la tarde sacaremos el reporte, creo que hay un incremento. Entonces, ¿y quiénes son los que van a enfermarse? Son las personas que cumplieron la cuarentena anteriormente, han cumplido y ahora piensan que ya terminó, se están moviendo y se van a enfermar. Y ellos son los que van a aparecer en los establecimientos nuevamente como ingresos. Entonces, por eso es que lo que estoy pidiendo es a todos, por favor, a la población, guardar el... Sabemos que tenemos que hacer la reactivación económica, es necesario y eso indudablemente. Pero cumpliendo los protocolos, ¿no? Hay gente ya que se reúne sin mascarilla, ya en reunión de eventos, perdiendo ya este sistema de protección. Y ahí el riesgo es alto. Y también, ¿por qué el riesgo es alto? De repente, la persona, si no, también están pusiendo ya a llegar personas de otros lugares. Y puedan traer también otra cepa diferente a la que ha estado circulando y puede causarnos muchos problemas nuevamente. Entonces, el llamado a la población es, por favor, la pandemia no ha terminado. Hemos logrado controlar por hacer caso bien a eso. Pero que eso no nos lleve a triunfalismo y nuevamente volvamos a caer en errores que ya lo hemos vivido. Porque pensamos que no había nada, Cajamarca era el modelo. Y comenzó a la agenda, no, eso no es de ya salir y miren lo que nos ha sucedido. Eso ya es evidente, ahí no hay ensayo, ya ahí estamos dentro del mismo problema. Entonces, ahora estamos a tiempo. Miren qué fecha les estoy convocando, les estoy diciendo. No veamos que dentro de una semana o diez días estemos en segunda ola y estemos llorando nuevamente en la puerta de los hospitales, buscando una cama, buscando un repirador que a nadie deseamos. Muchos hemos perdido familiares, todos hemos perdido familiares. Eso que nos haga razonar y recapacitar para este periodo. ¿La tendencia es que siga subiendo? No, es mantenernos. Porque esto va a quedar ya endémico, siempre va a haber casos. Vamos a tener, mientras no haya vacuna, vamos a tener pequeños brotes aislados en distritos, provincias, al interior. Van a haber casos, pero van a ser controlados. Pero de no hacer que en el área urbana volver a desacomodarnos, por la población podría haber un brote importante. ¿Estos casos que se están ya presentando últimamente son de las provincias? No, son de aquí, de la misma ciudad. Sí, por eso, de la misma ciudad. Todavía la información, yo ya todos los días hacemos la consulta. Yo sé que hay ingresos, entonces ya en el análisis veremos de dónde están procediendo. Pero parece que son todos todavía del área urbana. Entonces, y eso nos ha preocupado bastante. Entonces, por eso estamos en todas las pesquisas para poder hacer. Entonces, y por eso yo aprovecho, gracias, la emisora, para llegar a la población, por favor. Y ustedes también como medios agradecemos también porque es muy importante llegar a la población. Estamos ya tratando de ingresar a una segunda ola. Por ahí, ahorita no lo podría decir. Todavía no hay porcentaje. Incremente casos, no. Todavía no hay para poder decir eso. Pero cada incremento de casos nos pone lo pelo de punta, pues, y eso no debe ocurrir. Tenemos que seguir trabajando duro en esto. ¿Cómo estamos en el mapa de calor de la región? ¿Tiene datos? Las ciudades más grandes siempre todavía, las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, Cajamar, Cajaén, Nacio, Chota, Cajabamba. Y en algunos sitios estamos haciendo búsqueda también, ¿no? Y algunos están saliendo ya IGG, quiere decir que como que protegidos. Pero seguimos, claro, es positivo, pero seguimos en la búsqueda, ¿no? Ahora, ¿se siguen reforzando todas las estrategias en primera línea, el trabajo? Sí, bueno, eso es lo que queremos también, seguir trabajando en eso. Y eso es importante. Después, ojalá que también el presupuesto no nos ayude a contraernos y nuevamente volver a descuidar el trabajo. Pero la idea es que seguimos ahora, y también importante el desarrollo también, no solo de la búsqueda física, sino también por la comunicación, la telemedicina, el telemonitoreo. Tiene que seguir bastante para poder tener la información rápida, ¿no? Claro, entonces ahora queda en la población seguir manteniendo y cumpliendo todas estas medidas y cuidados sanitarios. Exactamente. Alguien tiene que salir, tiene que hacerse muy bien, pero respeten el protocolo y eso, ¿no? Miren, si alguien respeta eso, vamos a algunos a enfermar, ¿no? Pero va a ser mínimo, ¿correcto? Claro, y doctor, este, referente a lo que son los casos que se están presentando, ¿son personas que no han sido contagiados en primer momento, los asintomáticos o hay un recontaje? Claro, los casos que no se han enfermado, ¿no? Ahorita no podemos hablar de reinfección todavía, no tenemos ninguna data sobre eso. ¿Los más vulnerables siempre? Sí, ahorita los más vulnerables y los que no se... los asistibles, los que no enfermaron en la primera ola, ¿correcto? Es que tienen que cuidarse todo. Exactamente. Y cuidar a su familia también, ¿eh? Exactamente. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.